Hola a todos Hoy os traigo un vídeo de las últimas compras que he realizado En dos tiendas En Bershka Y en Sana Vamos a pasar primero a ver lo que me he comprado en Sana De nueva temporada Para este otoño A ver, tenemos Una camiseta A ver si la vemos bien Una camiseta A ver si vemos bien ¿Vale? De este tipo de De tejido que se lleva ahora Mucho Es una camiseta Que se adapta muy bien porque Se ajusta perfectamente Y es de Espalda nadadora ¿Lo veis? ¿Vale? Es elástica completamente Con lo cual se anda super bien Es que no se si lo veis bien así ¿Vale? Esta es la parte De atrás Lisa Y esta es la parte de delante Esto sería para ver la puesta Ya os haré un outfit Con esta ropa que os voy a enseñar ahora El precio es super barato 8,99 Super bien En Sana Otra de las cosas que he adquirido En Sana Son estas mallas Vaqueras Super ponibles A ver ahí ¿Veis ahí el pespunte? Vale Y bueno son unas A ver Son mallas vaqueras Pues Normalitas Bueno Del color así más oscurito Para Para el otoño Y la parte de detrás Con el pespunte ¿Vale? Vale pues esta Muy bien El precio 9,99 Super bien Unos jeggings Seguimos con Sana Unos jeggings Super cómodos Elásticos Super elásticos También Pues super fácil De De combinar Muy fácil es de combinar Ahí veis Vale son lisitos Veis la parte de detrás también Vale Los bolsillos ¿Eh? Super bien Bueno también el precio Muy bien 12,99 Genial Unas mallas Súper De tendencia Súper rockeras Ahí las tenéis con las tachas Con la parte esta Esta Como de cuero ¿Veis? Son mallas La cremallera La parte de cuero Va hasta el final ¿Eh? Todo esto, todo esto, todo esto ¿Eh? Llega hasta el final La parte de detrás Esta es la parte de detrás Lisita Como podéis ver Sientan muy bien Porque son mallas Y se ajustan perfectamente Y su precio también Es de 12,99 Creo que Sí 12,99 Vale Eso sería lo de Lo de Sana Ahora pasamos a Las compras que he hecho En Bershka Vale Tenemos Una minifalda Una minifalda De cruces Que también se lleva un montón ¿Vale? Por delante y por detrás Bueno, ahí veis el precio Súper barato 5,99 Sienta también muy bien Ahora hay que comprarla Un poquito más grande Porque Como este tipo de minifaldas Ajustan mucho Luego se quedan muy cortas Entonces Bueno, yo me suelo comprar Una talla más Para que baje más a la cadera Y se me queda un poco más larga Porque si no No me gusta tan corta No me gusta ¿Vale? Pero es muy mono Y para el precio que tiene Pues estupendo También tenemos Una camiseta Negra De cuello bebé Y además El cuello bebé es Animal print Que es lo que Se va a llevar un montón Este otoño Otoño-invierno Por detrás La La cremallera detrás ¿Vale? Se queda súper ajustadita Porque sienta muy bien Es como un guante Y su precio es de 12,99 Y luego Un vestido peplum Que quien no sepa lo que es Pues ahora se lo explico Que También de animal print Hay algunos de Palabra de honor De tirantes Bueno, yo me lo compré Con una manguita ¿Veis la manguita? Y es peplum Bueno, esto Es Por lo que es peplum ¿Vale? El volantito este ¿Eh? Y luego pues Ahí Aquí no se puede ver muy bien Pero luego con el outfit Lo veréis mejor ¿Vale? Es una pasada Por detrás es igual, ¿eh? No tiene mayor Historia Vale Esto habíamos dicho Que es de Bershka Y su precio es de 12,99 Vale Bueno, estas son mis últimas compras También hago este vídeo Por la petición de una persona Que me Que me lo comentó En mi blog Que quería ver Sobre todo Sobre todo Si os ha interesado algo de Sana Porque en Sana Vuelan las Las tallas Que es una pasada O sea A veces He ido y Pero va a ser la semana siguiente De que salga algo nuevo Y es que ya no encuentras tu talla Las tallas más normales Que son Vamos No las M Que es lo más normal Desaparecen Entonces ya quedan Unas súper pequeñitas O las súper grandes ¿Vale? Entonces os Os aconsejo Que eso Que os ha gustado algo Vayáis corriendo Especialmente a Sana Para conseguirlo Y nada Y esto ha sido todo Por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Besitos